1, 2, 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 y 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